¡Hola todos! ¡Hola! ¡Hola, amigos! Hoy... Hoy... ¿Por qué no se mueve el bicho? ¡Mira! ¡Yo soy Top Model! ¡Y yo soy celebrity! ¡Ay Dios mío! ¡Kawaii! Bueno, a ver... ¡Puchi! ¡Se ha cambiado el nombre! ¡Ya no es fashion frenzy! ¡Ahora es... Fashion Famous! ¿Fashion Famous, no? Sí... ¡Fashion Famoso! ¡Y yo soy Top Model! ¿Y esto qué es? ¡Puchi! Create your closet ¿Qué? Oh my gosh ¿Perdona? Aquí pasan cosas muy raras Oh my gosh Que te puedes poner ropa de aquí ¿Cómo de aquí? What? ¿Cómo lo has hecho? Entrando en este bicho de aquí de atrás What the fuck? ¿En serio? Porque eso es comprar cosas Voy a ponerme super kawaii De la vida, de la vida, super mona A ver Que cara kawaii me pongo Dios, han cambiado esto Vale, me voy a poner... ¡Dios, está todo muy raro! Me voy a poner pelito Así, así Así Ay, que amor Kuchi, voy a ser tan kawaii No, 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 kuchios Espero que te guste, lo voy a hacer por ti Soy top model Y yo soy... Celebrity, ¿sabes? Joder Cuidado con la celebrity Porque... Es que no me quiero poner esa camiseta Porque lo va a llevar todo el mundo Pero bueno Eh... Porque soy la primera de la lista De las más... Que más he ganado No sé si me explico Ah, que vas a hablar de pro? No, pero no sé Joder, la profesional Que me puedo poner Voy a poner estas alitas Ajá Madre mía Han hecho cambios muy felices, ¿no? Voy a ponerme... No, no me puedo ¿Qué cambios han hecho? Tío, ahora como te quitan la ropa Te sale una cosa ¿Así? Sí Anda A ver Ay Ay mira, este es nuevo Aquí no han puesto cosas nuevas A ver, ¿qué es lo que hay kawaii aquí? Mira, este gato es kawaii Es todo tan super kawaii Vale Y me voy a poner también... Ese goso para ser super kawaiis Y me voy... Ay no, me voy a quitar este pelo Este, este Ajá Ajá Gano Me voy a poner... Soy top model Soy top model Y me voy a poner... Soy tan top model No sé, me voy a poner esto Vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Has puesto más efectos aquí? Ay dios mío, que no tengo ropa Cuatro Tres Dos Uno Ay dios mío ¡En el último momento! Es que me he quedado... ¡Uy dios mío! ¿Tokyo? ¡Okyo! ¡Japan! 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 ¡Ay dios mío! ¡V permisión! ¡Todo es el famoso dem sans! ¡Madre idea! ¡Sigue If Sieplée! ¿Qué me estás contando? ¡Jaremo! ¿Tú qué crees? ¿que más me acabó allí? Eh... Se lo podia recorrer un poco más Yo creo que tambien Mira Esas estrellas, Milecia Que bonitas Voy a poner dos. Ay, es verdad, son rosas. Son muy bonitas. Oye, y me das monedas por jugar. What the fuck? Lihugi. Lihugi, puchi. A ver. Va mona. Bueno, le voy a dar una estrella más que la otra. Va mona. Bueno, venga, le voy a poner cuatro. Va bien. Dios, como se lo han currado, ¿no? Sí. Bread my men. Ay. A ver. No, no, lo siento. Bueno, lleva la casimeta con kawaii. Muy simple, Gordi. Ya, le voy a poner tres. No, ponle dos. No, le voy a poner tres. Yo le he puesto dos. Bueno, que tú seas maúco. Abdullah. Mira, como ven, así. Es que ese cuerpo cuadrado no me gusta, tío. Pero por lo menos va más kawaii que los demás. Bueno, la otra también tenía... Bueno, tiene orejas, es verdad. Adiós. 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 Eh, puchi. Llui. A ver. Es un pengüeyo kawaii. Ah, que es muy kawaii. Ay, por favor, mira tu camiseta. Pero me la ha sacado esa casimeta. Que terrible es este. Pero me la ha sacado. Y como tan ficha. Está súper guapo. ¿Cuántos me has dado? Cinco, cinco. Muy bien, muy bien. Hola. Este solo tiene la cara kawaii. Sí, porque es un cactus. Ya está, pero no le voy a dar más. Te voy a dar dos puntos. Dos puntos. Dos puntos y poquemía. Porque no le da uno. ¿Qué lucir? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ay, qué mon es un pandita. ¿Qué has hecho, hija? Está muy guapa. Tiene los mismos ojos casi que el panda de su casimeta. Que la casimeta. Y tiene orejas de panda para que vaya a juego. Va muy bien. Ay, yo, yo. A ver. Ay, ay. Ay, qué pedazo de lazo. Por favor. Por favor. Hola. Con cupcake. Lo siento, te tengo que dar cinco. Adiós. Ay, Dios mío, esta es blanca. Uy, está pálida. Pero esto no es kawaii. Esta parece una playboy. Es verdad, no es kawaii. Esto no es cero kawaii. Un punto. Solo por las orejas y dice, ay, ya soy kawaii porque tengo odias. No, 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 eso no es kawaii. Lo siento. Happy fish. Happy fish. Pescado feliz. Sí. Tú no vas kawaii, chaval. No. No va kawaii. Un punto. Es que ni la cara se le ha puesto kawaii. Mira, ¿sabes tú unas sandalias? ¿Acaso no sabes lo que es kawaii? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, pescado? ¿Te han pescado, pescado, ha galao? Yo he ganado. Es que no lo habéis visto. And the winners are... Tía, ni he quedado, colega. Bien, yo he quedado segundis. Tío, me parece muy heavy. Pero si... Os voy a poner así acá, en la imagen, porque no se veía lo de arriba. ¡Yepi! He quedado segundis. ¿Qué ha quedado el último? ¡Ah! ¿Por qué? Te han dado once. O sea, yo te he dado seis. Cinco, ¿no? Es lo máximo. Pues te han dado seis más. El resto. Porque la gente me odia, tío. Uy, chico, que te atriesgas mucho. Pero si va súper kawaii. Qué fuerte. Si va súper kawaii. Este juego me odia, tío. O sea, me odia la gente que juega conmigo. Me odia mucho. Hasta los aicáticos que a veces han jugado con nosotros no me han votado. Sólo puchillos. ¿Pero yo qué he hecho? Portarme fatal. Mira, tengo ochenta y dos moneditas y esto. Es que no sé por qué no puedo hacer que se vea la pantalla entera, pero bueno. No sé por qué no me han hecho. Puchi, va súper mono. ¿Ah, que va súper mono, puchi? Sí. Yo lo sé. Sí, sí. ¿Sí, sí? Sí, puchi, puchi. Joder. Joder, puchillos. Me voy a sentar aquí a morirme. Ahora se llama Fashion Famous. ¿Veis? Fashion. Kut es cartoon. La caricatura más bonita. ¿Otra vez kawaii? No, no es kawaii. Bueno, ¿cómo que no? No. Kut es cartoon. Sí, cartoon es dibujitos animados. Ya, pero ¿y cómo me hago un cartoon? Ah, pues ahí viene tu... Imaginación. Sí. Vale, vale, vale. Vamos a ver si hay ropa. Veme al... ¿Cómo se llama? Voy a irme al... ¿Cómo se llama? Al VIP. Primero y luego me cambio. Sí, eso. O sea, sí. A ver, dibujitos kawaii. Es que no hay dibujitos. Dibujitos, está complicadito. Ay, mira, me puedo poner esto como si fuese un saquito. Bye, bye. Voy a hacer un dibujito animado. Yo también. Cheers. No cambia nunca la ropa de aquí, eh, del VIP. Me parece súper fatal. A ver, ¿qué puede ser con esto? Esto puede ser... Mirad, esto puede ser. Luego... Ay, esto es nuevo. Soy mini. ¿Cómo me puedo quitar la ropa? Bye, bye. Bye, voy a hacer mini mouse. Mini mouse sí que sirve. Sí, 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 sí. Voy a ponerme esa carita. Voy a ponerme esta carita. Así. Y me voy a poner godejitas de mini mouse. Y el perito negro, ¿no? Mini mouse tiene el perito negro. Mini mouse... Mini mouse no tiene pelota, Carla. Por eso. Pero tiene el perito negro. Pero tiene el perito negro. Say good. Ay, no, no. Bye, voy a hacer esta. Bye. Me voy a poner pelito, pelito súper pequeñito. Tiene que ser pelito... A ver... Este. Este pelito. Y me quiero poner un color negro. Vale, así. Ay, qué guapo, así bien. Vale, vale, vale. Me parece bien, me parece bien. Anda, anda. Me voy a poner... Me voy a poner... ¿No hay una ratita? No, no hay nada. Me voy a llevar un gran eco. Ah, no. No, me voy a poner nada de esto. ¿Cómo se quita? No, no se quita. Un celito. Me voy a poner nada de esto. Eh, ¿qué más puedo llevar? Vale, vale, vale. A ver, de aquí. ¿Qué me puedo poner? Estas negritas. Así. Soy Minnie Mouse. Soy Minnie Mouse. Soy Minnie Mouse. Oh, qué bonito. ¿Dónde estamos? En New York. En New York. United States, fucking America. America. Oh. A ver. Nana. Hola, hola. Sí, jueces. Votarme a mí. Perro. Yo la pido. ¿Qué? Soy. Es verdad, es Minnie. Soy Minnie. Y me llevas un servete. Ah, para llevar algo. ¡Cómo no me botéis! Ay. ¿Y por qué escutes con esa cara? Madre mía. Solo por la ropa. Madre mía. Eso es cartoon. Pero no sé qué dibujo es. El mío se veía perfectamente que es Minnie Mouse. ¿A que sí? Sí. Sí, sí. A ver. Este por qué escutes cartoon. No escutes cartoon. No, no escutes cartoon. Un punto. Un punto porque no me... Tiene que ir de cartón. Sí. De tetrable y de vino. A ver. Que lo es limo. A ver. Ay. ¿Esta quién es maléfica? No, es retrasada. El pelo no le va con el de la casimeta. Y porque tiene... Es un ciervo. Es una cierva. Tiene que poner tres puntos, pero tampoco se lo merece tanto. Es una cierva. Porque luego a ellos a nosotros nos votan súper poco. Me parece súper injusto. Mira, se ha copiado mis orejas. Sí, es verdad. Pero ella no es Minnie. No. Bueno, es mona. Va cutés. Va kawaii, pero no... No, no va kawaii. Pero no es ningún personaje. Fuera. No me gusta. Le he puesto tres. Le he puesto una. Bueno. A ver, tú y puchis. Mira. ¿Qué eres? ¿Eres Goku? Sí. ¡Nanien! ¿Qué te parece? Vas no ni un puchis. Pero te podías haber puesto el cuerpo de color normal. Porque así tu azul parece que es tanto una hostia. Sí, es que soy una versión mejorada. Ah, bueno. A ver. Tú siempre vas de cactus a pular. Ay, Dios mío. ¿Qué le pasa con el cactus? Ay, bien. A nadie salió de eso. No hay cactus. Un punto. Bueno, a lo mejor es un... Un dibujo animado de cactus. Le encantan los cactus. Happy Fish. A ver. Ni aparece. Hola. ¿Y este quién es? Pues... 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 ¿Qué canción es? Este es un... Este es un... Este es... Este es un tonto. Pues sí. Le daba dos puntos. Y yo uno. A ver. Ni aparece. Mira, escuchadme. Dios, para la internet. Exactamente. O... Dos... Dos puntos. Un punto. No me gusta, tío. Es que no es ningún cut-ed cartoon. Van fatal. Tiene que ser algo que yo identifique con algo. Tan, 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 tan. El número es R. ¡Uy! Quedó la segunda otra vez. Tío, vaya tela. Qué juego, macho. Otra vez el último. Tendría que estar ganando, Joey. Porque yo iba mejor que esa chica. Esa chica es todo iba kawaii. Ya ves, eh. Y encima se me ha copiado mis orejas. Mira, 35, 30, 23. Milagro. Ah, va, va, va. Puchi, puchi. Y eso, ¿por qué, tío? O sea, si a ti se te veía súper bien que eras Goku. Yo qué sé. Dios mío, para de saltar. No, para. No, para. Ay, este juego me odia la gente, tío. Te lo juro. Alexandra me tiene odio. Y yo siempre he quedado segunda. ¿Cómo es posible? Me tiene odio. Y yo no sé por qué. Ya, eh. Este se llama Fashion Icon. Yo no sé por qué me odia. Y a ver, esta niña, ¿cómo se llama? Amateur Model. Este es pro y yo soy top. Y no tiene que estar en la cabeza. Esta niña se llama Fashion Icon. Mira, pucharala de cosas que llevan y están en la cabeza. Qué fatiga, tío. Si parece chatánico. Venga. Sí, eh. Una más. Qué cosa más fea. Mira, 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 mira. Y luego encima lleva la casimeta to kawaii, ¿sabéis? Sí. Y tú eres... Ganador de la lotería. O sea, que hay que dibujar. Hay que ponerse mucha pasta encima. Mucha pasta. Muchos dineros. Pasta de dientes no. Pasta de comer espaguetis tampoco. Pasta nos referimos al dinero. El money. Money, money, money. Here comes the money. Money, money, money. Chin, chin. Here comes the money. Money, 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 money. Vale, a ver. Eh... Vosotros los chicos teníais más cosas de dinero por aquí. Vamos a ver. Ahora de repente no tenéis nada. A ver, nosotras tenemos algo en plan de... joyares dorados y cosas así super heavy. No. ¿Para qué? Esto parece una chica de estas de no sé dónde. Que no quiero decirlo. Luego si me equivoco se me van a echar encima entonces. Sí. Bueno. Pona. Here comes the money. Money, money. A ver. Peinado de money. Peinado de money. Peinado de money. No sé. Tío. Here comes the money. Money, money, money. Y este pelo. Este pelo es de... Oh, me han tocado desde el ocho días. A ver, me voy a poner rubia en el bote. Chocho moreno, ¿no? Sí. Y ño. Eh, no, así. Eh, así. Venga. Vale. Ah. A ver, no hay nada de dinero, tío. Ahora, de repente, no hay nada. Este es currugante. Para mí. Me voy a poner... Eh... Eh... No, espera. Me voy a quitar este. ¡Afu! Ya está. Vale, me voy a poner este. ¡Ni se ve! Tío, de verdad. Me voy a quitar esto. No. Dios mío. A ver. Vale, ma... Mmm... Oh. Pero aquí no hay ropa de... Que te ha tocado la lotería, tío. En la sección de chicas. Vale. Me voy a poner otro pelo. Y aquí no hay efecto de money. ¿Para qué? Vale. Me voy a poner otro pelito. ¿Qué pelito me pongo? No. Eh... En este... En este... En esta... ¡Uh! ¡Que se acaba el tiempo! Dios mío, no me cambio ni la cara. Fatal, pero fatal, fatal. Fatal, pero fatal, fatal. O sea... O sea... Oye, por favor, ¿dónde estamos? Fatal no me ha dado tiempo en París. ¡Ay, mira la torre Eiffel! ¡Ay, mira la torre Eiffel! Se está derrumbando. Café... 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 Ay, lo he hecho fatal, fatal, fatal. Fatal... No me ha dado tiempo. A ver... No me ha dado la lotería. Tiene una pedazo de codona. Ah... Sí, pero va con los ojos cerrados. Es que es muy difícil, tío. Se caería con los ojos cerrados. No, está con los ojos cerrados como tal. ¡Ay, me ha dado la lotería! A ver... ¿Por qué te ha tocado la lotería? ¿Por qué? A ver... ¿En qué sentido te ha tocado la lotería? Si estás todo normal. Si estás de bestia de los chinos. ¡Oh, el punto! No hay nada que indique que te ha tocado la lotería. Eso es verdad. Que no nos engañen. Mira, esta por lo menos lleva una corona. Y esta... Ya está. Solo lleva la corona. ¡Vaya mierda! Lo siento. Te voto poco. Solo lleva la corona. ¡Ochento! A ver, tú y... ¡Uchi! A ver... ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Tengo los dientes de oro! ¡Es verdad, es verdad! Vas perfecto. Mira, como no te voten... Ya es para darles... Una torta en toda la cabeza. ¿Verdad? ¡Sí! ¡Uchi! Vas genial. ¡Uy, con los dientes de oro! ¡What the fuck! ¿Y esta qué le pasa? ¡Que se ha ido a África! Va, a meter una pamela y por eso le espijilla. ¡Se ha ido a África a trogar! Y tiene un pedazo colgante que le llega hasta el ombligo. Y un poquito más abajo también. ¡Sí! ¡Tío! ¡Ay, el happy fish! ¡El pescado! ¡Bueno, como lleva el... ¡No! 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 ¡Se ha caído por el... ¡Se ha caído al río! ¡No! 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 ¡Uno! ¡No! ¡Uno! ¡Estoy bien enfado con este juego! ¡Que malo eres! ¡Hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Abdullá! ¡Decactus! ¡Aver! ¡Decactus! ¡Uyy! Otra cosa que se ha caído Mira tío, la gente quiere morir Va a un life Tres puntos también A ver, es que yo no iba tan bien Ay Puchi Ay con tu peito modadito y tu corgante Porfa de voz Me ha tocado la batería Es que me voy súper fatal No lo he hecho lo mejor posible Pero bueno Como no veo nada, ¿Qué es esto? Este parece... Pero si parece un pobre Un pobre con gafas ¡Debajo el puente! ¡Se me ha ido! ¿Dónde es...? ¡Jiji! ¡Dios mío! Que te vas en las piernas porque las tienes separadas Porque ha hecho mucho ejercicio Bueno, tres puntos Venga No va mal ¿Sabes por qué no te votan Puchi? Porque eres git Sí, pero tú también Yo Esa cosa no me vale ¡Mira tío! ¡Puchi! Esto está roto Yo siempre soy la segunda y tú no estás ¿Para nunca? Esto es una mierda No puede ser tío ¿En serio? ¿En serio? Creo que... O sea, ¿el 8? ¡Tío sí! ¡Vas genial! Este juego está roto Que... A mí me votan porque soy chica Sí, piensan que le vas a enseñar una lunilla O sea... Porque soy celebri ¡Dí adiós! ¡Me cago en Fashion Fred! Bueno niños, pues nada Adiós Este juego está roto Siempre Yo soy la segunda siempre Y este niño nunca está Ahora Ya no estás en... En... ¿Qué te ponía antes? ¿Top Model? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Tom Model Pero que mentira tío No es nada ¡Adiós! ¡Adiós! Si te ha gustado dale like Comparte el video con todos sus fieles Y no olvides suscribirte para próximos videos ¡Adiós!